Saludos, soy Jim Lampley. Manny Pacquiao pasó de ser un pobre mendigo pidiendo limosna al mundo del kickboxing y luego al boxeo como peso mosca hasta llegar a ser el rey del pacífico y leyenda del boxeo. Ahora, camino al 8 de diciembre y su cuarta pelea contra su rival más difícil, Juan Manuel Márquez de México, le traemos con gran aprecio los mejores momentos de Manny Pacquiao. Noviembre de 2003, buscando un gran reto, Pacquiao choca con la estrella libra por libra, Marco Antonio Barrera. Izquierda fuerte y precisa de Pacquiao y Barrera cae. Barrera mete el gancho, izquierdo tres veces, pero recibe mucho castigo a cambio. El ojo izquierdo de Barrera se hincha. Marco Antonio Barrera recibe el peor castigo de su carrera. Ningún gran boxeador merece pasar tres minutos más de esto. La esquina de Barrera se sube al ring. Buena decisión por fin. Surge una superestrella en San Antonio. Mayo 2004. Pacquiao se enfrenta al veterano y potente mexicano Juan Manuel Márquez. En el primer asalto, el Pacman tumba a Márquez tres veces. Juan Manuel Márquez nunca ha visto nada parecido. Pero en una gran muestra de resistencia, Márquez sigue peleando. Fuerte derecha sorprende a Pacquiao. Pacquiao responde fuego a fuego y Márquez llega con otra derecha. Para muchos, esta fue la pelea del año. Ambos guerreros asimilaron ataques brutales. Ambos con corazón de campeón. La brillante batalla termina en un decepcionante y polémico empate. Enero 2006. Tras perder el año anterior contra Eric Morales, su primer revés en Estados Unidos, Pacquiao tiene la oportunidad de redimirse y Manny no tarda en atacar. ¡Esa es la primera caída en la carrera de Morales! Pacquiao se venga con una dominante victoria por knockout técnico en el décimo. Diez meses después de que Pacquiao igualara la serie, llega el muy anticipado desempate. Y Pacquiao retoma el ataque, dominando a Morales. Y Morales cae tras una derecha de Pacquiao. El corazón de Morales aguanta, pero las piernas no. Es la tercera vez que Pacquiao tumba a Morales. No se para. Morales parece decir, no quiero más. Tras una segunda victoria sobre Barrera, Pacquiao se mide de nuevo contra Juan Manuel Márquez luego de esperar cuatro años. En el tercer asalto, Pacquiao responde a su destino único. Márquez cae por un recto de izquierda. Un golpe perfecto de Pacquiao. Y en el décimo, la potencia de Pacquiao resalta. Comenzó como una brillante izquierda de Pacquiao. Pacquiao, parecía que iba a tumbar a Márquez. Otra vez, los dos legendarios púgiles se fajan hasta el final. Ambos demostrando mucho coraje. Derecha de Márquez. Combinación de Pacquiao. Intercambian golpes hasta el final. En otra clásica batalla, Pacquiao logra la victoria por decisión dividida. La caída del tercer asalto marca la diferencia. Diciembre 2008. Pacquiao y Oscar de la Hoya se enfrentan en la anhelada pelea de ensueño. Desde la primera campanada, la velocidad de Pacquiao sorprende a de la Hoya. Recibe un recto de izquierda y un gancho de derecha de Pacquiao. Pacquiao con un brillante open por el medio. Los primeros asaltos sorprenden y pasman. Con velocidad y precisión, Pacquiao castiga la cabeza y el cuerpo de de la Hoya. Llega cada golpe que lanza Pacquiao. Esto es una vergüenza. Le rompe a de la Hoya su bella cara. Él no puede con tu rapidez. Tras ocho asaltos brutales, la esquina de de la Hoya no aguanta más. ¡Se acabó! Manny Pacquiao ha vencido a Oscar de la Hoya. Mayo 2009. El candente Pacquiao encara a Ricky de Hitman Hatton. Pacquiao sale con puro fuego y tumba a Hatton dos veces en el asalto inicial. ¡Qué actuación del pegador filipino! En el segundo asalto, Pacquiao termina el combate. Increíble precisión de Pacquiao. Conecta con ambas manos. ¡Bum! Un gancho de izquierda. ¡Acabó! ¡Qué golpe de knockout! Ese fue el golpe más espectacular en la gran carrera de Manny Pacquiao. Noviembre 2009. Pacquiao sube de peso otra vez. Ahora se mide con la estrella puertorriqueña Miguel Cotto. Ambos pelean sin tregua y muchos de los primeros asaltos son clásicos. Pacquiao con ventaja de rapidez. ¡Se suelta! Buen gancho de izquierda de Miguel Cotto. Y el público se pone de pie. Un óper sacude la cabeza de Pacquiao. Pacquiao conecta con una buena izquierda. ¡Y otra! ¡Y otra! Pacquiao pronto controla el ritmo. Y tumba a Cotto en el tercer y cuarto asalto. Manny conecta con un buen gancho de derecha. Y tumba a Cotto en la primera caída de la pelea. Cotto está contra la cuerda. ¡Se escapa! ¡Pero cae de nuevo! Cotto está asentido. No estaba lastimado tras la primera caída. Fuerte gancho de derecha Pacquiao. Conecta a placer. Cotto retrocede hacia la esquina. Está en problema. El combate podría terminar. Y Kenny Bailes para la pelea. Pensamos que Manny Pacquiao era grandioso, pero es aún mejor. Noviembre de 2010. Pacquiao entra al cuadrilátero contra Antonio Margarito, pesando 17 libras menos que su rival. Margarito busca presionar. Pacquiao lo conecta con la izquierda y suelta una ráfaga que hace retroceder a Margarito. Margarito dice que Pacquiao no lo lastima, pero su cara dice otra cosa. ¡Qué brillante muestra de técnica y potencia de todo! ¡Increíble! Le revienta la cara a Margarito. Quizás nunca sea igual. Tras el metódico y persistente castigo, Pacquiao gana una fácil decisión unánime. Noviembre de 2011. A los cuatro años de su revancha, Pacquiao y Márquez completan la trilogía y reviven recuerdos de sus dos primeros combates. ¡Fuerte gancho derecho de Pacquiao! ¡Es el mejor golpe de la velada! Pacquiao comienza a llegar con potencia izquierda y derecha arriba. ¡Fuerte derecha de Márquez que echa Pacquiao hacia atrás! ¡Potente izquierda de Pacquiao! ¡Buena derecha y otra izquierda! ¡Bomba derecha de Márquez y otra! Pacquiao con gancho derecho, Márquez gancho izquierdo. Si bien Pacquiao lanza más golpes, Márquez a sus 38 años vuelve a hacer prueba difícil. ¡Buena izquierda de Pacquiao que trata de aprovecharse, pero Márquez busca responder de inmediato! ¡Bombazo izquierdo de Pacquiao! ¡Eso quizás le gane el asalto! ¡Tremendo asalto! ¡El público está de pie! ¡Peleón en Las Vegas! Camino al último asalto. La pelea sigue aún pareja en las tarjetas. Márquez muy conservador en el último asalto de una pelea estrecha. A Pacquiao le basta con otra combinación para sellar el asalto. Por tercera vez, el clásico Pacquiao Márquez resulta en un estrecho combate. Pacquiao gana una decisión mayoritaria impopular. Junio 2012. El más joven e invicto, Timothy Bradley, espera sorprender al campeón Pacquiao, quien pone a Bradley a la defensiva. Una izquierda de Pacquiao por el medio. El mejor golpe de la noche. Otra izquierda recta contra la queja de Bradley. Dos golpes de Pacquiao. Lo más impresionante es que Pacquiao tiene frente a él un Junior Welter en su gloria y lo domina. En el cuarto asalto, una lesión a un pie de Bradley lo limita. Aún así, Pacquiao, pese a mejores golpes, es incapaz de tumbarlo. Otra vez la izquierda desplaza a Bradley. Pacquiao lo manda contra la cuerda. Bradley conecta con la derecha y cree que lastimó a Pacquiao. Bradley demuestra tener una buena quijada. Y le han ido mejor en los últimos asaltos. Al asombro de casi todos en escena, Pacquiao pierde por sorprendente decisión dividida. Para más de Manny Pacquiao, ve a HBO Boxing. ¡Gracias!